¡Hola Subiers! ¿Cómo estáis? Hoy me acompaña Bob Esponja y sus amigos. Y es que vamos a dibujar a uno de ellos. ¡Empezamos! Ya sabéis quién es, ¿no? Es que ha sido muy fácil. Sin duda, Bob Esponja es irreconocible. Hoy lo estamos dibujando a él, el protagonista. ¡Yupi! ¡Oh, oh! ¡Pero está llorando! ¡Vaya, vaya! Y es que estamos dibujando a Bob Esponja triste. Otro día lo tenemos que dibujar feliz. Dibujamos su simpática corbata y sus pantalones. Su brazo derecho y por último sus piernas con sus bonitos zapatos. ¡Bien! ¡Listo! ¡Ya lo tenemos dibujado! ¡Vamos ahora a repasarlo! Creamos un trazo alrededor y lo rellenamos para que nuestro dibujo quede muy profesional y no sea mucho más fácil de colorear. Como os digo siempre, si no tenéis rotulador negro, podéis hacerlo con un lápiz. No tenéis por qué usar el rotulador. ¡Yupi! ¡Genial! Vamos a colorear a nuestro querido Bob Esponja con rotuladores de colores. ¡Yupi! Empiezo con el color rojo y pinto la lengua de Bob Esponja. Y ahora con un rojo más oscuro, el interior de su boca. Muy bien, vamos a por sus lágrimas de color azul. Bob Esponja es un personaje muy agradable y optimista. Ya tenemos las lágrimas. Vamos ahora con el color amarillo oscuro y el color amarillo claro. Con el oscuro pintamos sus manchitas y con el claro el resto. ¿Tenéis algún personaje favorito de la serie de Bob Esponja? Yo sí, Arenita, mi ardilla favorita. A Arenita le gustan un montón los deportes extremos y la ciencia. ¿Y a vosotros os gusta también Arenita? Es muy amiga de Bob Esponja. Si os gusta más otro personaje de Bob Esponja, también lo podéis dibujar. Como Patricio, Don Cangrejo, Calamardo, el que más os guste a vosotros. Venga, pintamos ahora sus bracitos y sus piernas. Y ya hemos terminado con el amarillo clarito. Cojo de nuevo el oscuro para hacer un pequeño sombreado en sus ojos y su piel. Muy bien, a por su ropa. Su corbata la pinto de color rojo. Y ahora con un color marrón pinto su pantalón. Otro personaje que me gusta mucho de Bob Esponja es Patricio. Esa estrella de mar tan vaga y perezosa. Y por último sus zapatos de color negro. Muy bien, amiguitos. Ya hemos terminado de dibujar y de colorear a Bob Esponja Triste. Espero que os haya súper encantado. Adivináis a qué personaje de Bob Esponja vamos a dibujar hoy. Pues os daré la primera pista. Es el mejor amigo de Bob y es una estrella de mar. Tiene unos pantalones y dos brazos, una cabeza y dos pies, que son cada una de las extremidades de una estrella de mar. Muy bien chicos, lo habéis adivinado. Hoy vamos a dibujar y colorear a Patricio, la estrella de mar amigo de Bob Esponja. ¿Qué os parece? Nos ha quedado bastante bien. Ahora vamos a repasar todo nuestro dibujo, para que sea un dibujo muy profesional y a la hora de colorearlo no sea más sencillo. ¿Veis qué bien nos ha quedado? ¡Genial! ¡Oh vaya, se me había olvidado repasar el ombliguito! Y ahora viene mi parte favorita, que es... ¡Colorear! Y este dibujo lo vamos a colorear con rotuladores y temperas sólidas. Usaremos el rojo para la boca de Bob y el negro para las pupilas y el fondo de su boca. Mirad, ya voy viendo cada vez más el resultado final. Y creo que nos va a quedar tan bien, tan bien, tan bien, que lo voy a poner en la pared de mi habitación. ¡Jejeje! Ahora usamos el color rosa para pintar la piel de Patricio. Una de las cosas que más gracia me hacen de este personaje es su forma de hablar. Parece que siempre está muy cansado. Siempre está hablando así. ¡Hola, Bob! Mirad qué bien nos ha quedado. ¡Patricio, vas a quedar fantástico! Ahora vamos a usar las temperas sólidas para colorear sus pantalones, que son de color verde y violeta. Usaremos el verde oscuro para el doblete del pantalón. ¡Muy bien! Y un verde más clarito para todo el pantalón. Luego lo combinaremos con el color amarillo. ¿Vosotros cuántas cosas sabéis de este personaje tan divertido? Pues por ejemplo, yo sé que Patricio vive en fondo de bikini junto a todos sus amigos. Es vecino de Bob Esponja y Calamardo. Y su casa es una inmensa roca y está hecha completamente de arena. ¡Espero que no se derrumbe! Este personaje es un poco perezoso, gordito y algo olvidadizo. ¡Pero es muy buen amigo de Bob! ¡Fantástico! Ahora usaremos el color violeta para las flores que tienen su pantalón. ¿Cuál es vuestro personaje favorito de Bob Esponja, Subiers? El mío es Bob, pero que no se enteré Patricio porque seguro que le da envidia. Muy bien, ahora solo nos queda colorear los pies. Y así ya tendríamos coloreado a nuestro amigo Patricio. Pero nos queda un último detalle. Y es que vamos a colorear unas burbujitas a su alrededor. Para así que parezca que está en fondo de bikini y que está nadando bajo del mar. A ver chicos, cantad conmigo. ¿Quién vive en la piña debajo del mar? ¡Bob Esponja! ¡Muy bien! Y su amigo Patricio también. ¡Yupi! Espero que os haya gustado mucho el dibujo de hoy. Estoy segura de que a Bob y a sus amigos les encanta. ¿Os ha gustado chicos? Muy bien, pues nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!